Finalmente es el papá de mis hijos y yo deseo que mis hijos sean felices y ayuda a que mis hijos también estén bien. No te compres una historia que no es tuya. El hombre que más se ha amado en el mundo, en la vida. Y muchas veces lo que más nos duele es nuestro apego, nuestro egoísmo. La noticia de la pérdida de Fernando del Solar nos dejó con un nudo en la garganta y al parecer también dejó un enorme contratiempo entre la ex del presentador Ingrid Coronado y su actual esposa, Ana Ferro. Al parecer ellas dos no solamente están buscando la herencia que Fernando dejó, sino que también se habla de una querella legal interpuesta por parte de Ingrid Coronado hacia Ana Ferro y Fernando. Y es que fue la misma instructora de yoga quien dio a conocer a través de medios de comunicación, quien reveló la verdad de este caso. Ana Ferro tuvo una pequeña entrevista con la revista Hola, en la cual admitió que Fernando del Solar vivió momentos demasiado complicados tras la pérdida de su padre. La viuda del conductor argentino reveló que tras la pérdida de su suegro, el exconductor de hoy tuvo que lidiar con una enorme querella legal que había interpuesto su expareja Ingrid Coronado. Sobre esto, Ana Ferro reveló. El día después de la muerte de su padre tuvimos un estudio socioeconómico por esa demanda que interpuso su exesposa. Fernando me decía, es la primera demanda que me ponen en mi vida, nunca me habían demandado. Jorge Carvajal en los últimos días había revelado que supuestamente Ana Ferro tenía intenciones de arrebatarle a los hijos de Fernando la casa que ellos tienen en Cuernavaca. Sin embargo, Ana Ferro reveló la verdad acerca de esa presunta herencia que Fernando le dejó a sus dos hijos, Luciano y Paolo. A pesar de que Ana Ferro realmente no profundizó mucho en el tema, ya que podemos decir aún la pérdida de Fernando es demasiado reciente, ella dejó en claro que los altísimos costos de las colegiaturas de los niños que Fernando tuvo con Ingrid son parte de esa querella legal, ya que Fernando no estaba de acuerdo con la enorme cantidad de dinero que tenía que pagar. Sobre esto se mencionó. Él no tenía cabeza para nada y aún así asumió su responsabilidad. Yo le ayudé presentando todos los documentos que nos estaban pidiendo para ese estudio socioeconómico, que no tenía ni pies ni cabeza. Su gran conflicto era tratar de administrarlo todo. Él no estaba de acuerdo con la escuela de sus hijos, en la que la colegiatura era como una de una universidad. Ana Ferro también dijo que una de las grandes preocupaciones del conductor argentino era la estabilidad y el patrimonio que le iba a dejar a sus hijos. Y es que desde tiempo atrás se reveló que Fernando del Solar compró varias propiedades para dárselas una y una a sus hijos. Estas quedarían como herencia y fueron administradas desde el momento de su compra por Ingrid Coronado. Acerca de este tema, Ana Ferro reveló. Cuando lo conocí, ya había puesto en vida una propiedad a cada uno de sus hijos por si alguna vez él faltaba. La mamá de los chicos cobraba las rentas de estas casas para la manutención de los niños. Ahora que ha estado ordenando todos sus documentos, he visto el pago de colegiaturas, el seguro de gastos médicos, doctores, la lista de útiles, uniformes y todo. Fernando lo tenía guardado todo. La viuda de Fernando del Solar no mencionó si ella tiene alguna intención de quedarse con la casa, que está ubicada en Morelos. Pero sí dijo que el conductor de Venga la Alegría puso las propiedades a nombre de sus hijos para respaldarlos, en caso de que él faltara en algún momento. Fernando del Solar quiso hacer un fideicomiso hace casi una década. Y es que a pesar de que la muerte de Fernando acaba de pasar, sí o sí la vida tiene que seguir y esos papeles se tienen que arreglar. De hecho, Ana en la entrevista dio a conocer que se sorprendía demasiado que la casa en Cuernavaca no estuviese a su nombre, pero que al final había sido decisión de Fernando del Solar. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.